ah la roja pues no sé dónde tenía la roja la navaja roja esa creo que tiene de shingle bueno subímen que sea de la otra es sólo para partirlo a la mitad y hay que buscar las navajas porque son mandaban tres navajas para chingos hola hola agarrate el terreno hola ah y dígalo por ahí pero también pero ahora está bien para solítico e ¿Tienes? A ver, anda. ¿Tienes la mano aquí? A ver, anda. ¿Y ahorita ya está ojo? ¿Ya está seco? Ya está seco. Por eso es lo que me subo. Y al rato estaba húmedo. Está demasiado. ¿Listo? Listo. Ok, aquí lo que da problema. Es cuando ya está muy viejo el rucho. Lo que da problema es que se levantan los clavos. Y el agua empieza a entrar por los agujeros. El agua. Ajá, empieza a limpiar el agua por aquí. Entonces, lo que hay que hacer aquí siempre es. No solo quitar el que estaba. Sino que. A ver, anda aquí. Sino que hay que siempre sellar los agujeros. Si es de remover un poco el roof que está para tapar los agujeros. Se hace. Y si no se le pone sellador a todos los agujeros. Antes de poner el nuevo. Se le pone coqui o si no se le pone. Este es un sellador. Para tapar los agujeros antes de poner el nuevo. Entonces, ya lo que sucede aquí es de que tapamos completamente. De atrás tenemos los agujeros. Todo. Todos los liqueos que puedan haber. A causa de los agujeros estos queda completamente tapado. Este sellador son especiales para las temperaturas altas. Ajá. O sea que esto aguanta. Hay que tener cuidado con la lámina. Cuando quedan pedazos de lámina. Le rompe la mano. Te puede romper el dedo. Sí. Pero se hace así para que el sellador entre completamente en el agujero. Ajá. Y tape bien bien todo. Si no. Vuelve otra vez a ver. A filtrar el agua. Y aunque se cambie el fridge nuevo. Cuando venga nuevo. Va a haber liqueo porque. Ya ha sucedido. Cuando ya esto ya está completamente malo. Que ya no se tapa ni con esto. Hay que cambiar todas las hojas de. Cuidado no camines para atrás. Se cambia nuevamente el shingle que está. Y se pone el shingle nuevo ya en todo esto de aquí. Y eso pues. Va a haber visto. Y aquí ya vinieron a reparar. Porque pusieron a mirar toda esa. Sí. Esa línea de. De chingos. Y al otro lado también. Aquí estaba el riqueo. Sí porque ahí se miraba ya. Se tienen afuera el fosforoso. El fosforoso. ¿Cómo es que le llaman? El chucho. El chucho. Firulay. Ah, firulay. Ahí está firulay. Está firulay. Está firulay. Se queda viendo firulay. Se queda viendo para acá firulay. ¿Qué están haciendo? Estamos sellando aquí el iqueo firulay. Estamos sellando aquí el iqueo firulay. Y es de trabajo bien rápido. Y es de trabajo bien rápido. Yo creo que quieren más trabajo más fácil. Solo es de encontrar dónde está el iqueo. El iqueo. Eso es lo más. Y ya a veces, a veces me ha costado encontrarlo. Miren, así queda ya con el sellador que lo más le puso. El iqueo no está visible, no está aquí. Si no se encuentra, cuesta bastante. Si está quedando ya. Hay que revisar bien, bien, que no queden agujeros. Si está quedando ya. Para que no... Se filtre el agua. No haya ese iqueo nuevamente. Que tengamos que venir aquí. Aquí hay un agua. Estos son los peligrosos. Haciendo esto, no va a volver a aliviar. No hay. Esto no es solo de poner el otro. Que al poner el otro, vuelve otra vez a ver el iqueo. Porque así se vive. A esto solo es de encontrarle la... Todo necesita maña, como dices. Maña. Este es saber dónde pueden estar los problemas que provoca todo esto. Los problemas que provoca todo esto son clavos. Así como ven este clavo. Aquí dejaron un clavo tirado. Aquí está un clavo. Estos clavos cuando quedan debajo. Y ahí viene uno a trabajar y todo se para. Estos se empiezan a romper. Provocan esto. Así como está aquí, ve. Empieza a hacer hoyo. Esto lo voy a... Lo voy a cambiar. Voy a poner dos hojitas ahí. Bueno, entonces ya que... Ya tenemos sellado todo. Le quito el zapato. Porque miren cómo se me baja el calcetín. ¿Y por qué se te va? El que son calcetines cortos y... Y como... Mira cómo se para. Se hace el pie aquí. Calcetín no me voy a agarrar yo. Entonces se... Se corre el calcetín. Entonces me voy aquí. Este va a ponerle con... Y aquí... Con zapatillas. Y aquí... Entonces ya que está aquí... Zapatos de vestido. Lo que hacemos es... Marcar dónde están las vigas centrales. Las... Las... Las cabrillas. Para poner un... Un clavo en las cabrillas. Y que el pecho no lo arranque el viento. El viento. Aquí va a costar porque no traje... ¿Lápiz? No traje el lápiz. Si yo te marco... Aquí va el... El toque que vamos a hacer ahora mejor. Ponerle una ceña de toque. Ponerle una ceña aquí. Ponerle aquí abajo. Aquí. Ponerle aquí abajo. Aquí está. Así ya se dio que aquí va la cabrilla. Igual de aquel lado. Aquí. Y pasa la otra cabrilla aquí. Ahí está. ¿Para qué? Que el bridgebell quede bien agarrado. Porque si no... El viento no... Lo levanta igual que siempre. Porque como los clavos no están bien agarrados. Ajá. Entonces aquí estamos. Aquí entonces... Aquí traemos de los clavos largos. Que son de estos clavos largos. Traigo cuatro. Cuatro con cuatro. Que agarren ya. Las... Las principales de las cabrillas. Ya no hay cuidado. Ahí no te hagas para atrás. Solo para atrás. Entonces... Ya no hay... Ya no hay problema. Vamos a ponerle un poquito más para que ese agujero nos quede cabal en las cabrillas. Ahí nos dijo. Me agarró cabalito. Sí, ahí... Allí han... Fácil que el viento lo levanta. Allí han... No van... Entonces aquí tenemos... ¿Dónde tenemos la marca? Aquí tenemos la marca. Entonces aquí vamos a zampar uno de los clavos largos y aquí están. Ahí está, ¿ves? Ahí tenés la otra más. Sí, pero voy centrando, poniendo los clavos largos en las que le interesa que la cabría agarre. Ahí está. Ahí está. Y ya después, ya podemos poner en la madera o donde sea. Ya no es mucho. Ahí está. Aquí, ¿ves? Sí. Y después se le pone más coque a los clavos. Sí, a donde se están poniendo. Le van poniendo los clavos. Aquí tenemos. Bueno, ahí saluditos a todos los que van a mirar los videos. Saludos a todos. Gracias por apoyar el canal. Hay otras personas que se están suscribiendo al canal. Gracias por los nuevos suscriptores. Y ahí estamos. Ahí estamos con todos los poderes. Hasta donde las nubes acarician la montaña. Acarician la montaña. Y recuerden, busquen al huarache oaxaqueño y apóyenlo. Él apoya a mucha gente en México, a muchos ancianos. Mucha gente de la tercera edad que necesita de verdad ayuda. A veces nosotros los hijos somos tan malvados que a veces olvidamos a los papás. Y es una bendición que perdemos de parte de Dios. No olvidemos a los viejitos que ellos lucharon cuando nosotros éramos niños. Ahora luchemos para siempre tenerles sus frijolitos a ellos. Adiós. Adiós. Bendiciones. Adiós. Adiós.